Es hora de borrar Yo no voy a borrar a este No voy a borrar a los míos Vale, yo voy a borrar a los míos Y el que tú hiciste No tengas No más No tengas miedo Igual yo estoy contigo Yo no es ni siquiera Ya la borré Yo también voy a borrar a los míos No, no lo borré La estoy borrando porque no me gusta Tengo más de inspección Y voy a volver a cerrar ¿Qué pasa si le dejamos el salón? Un momento Termino de borrar Y la vamos No manches se fugió otra vez mi teléfono No hay vacinas del sistema básico Aseguró el presidente Que en materia de salud y de educación No hay ningún hecho presupuestario Por lo cual Desde el próximo marzo Le pedirá Va a explicar esta situación Porque si se queja la gente Que no hay ni vacunas Contra el que está Los pacientes Algo está Que también no hay Y como siempre el presidente Pues acusa a los corruptos De que no haya vacunas En este momento Listo Ya la borré Ahí estoy Gracias Que tenga un excelente día Estamos en contacto Muchas gracias Hasta luego Buen fin de semana Ay, me voy a acuestar tantito ¿Sí? Muchas gracias Vamos ¿Están bien? Ah Nuestra noticia Vamos Embastando tus oídos Con una radio asombrosa Es La Ponderosa 92 pulgas Es HPU Puro poder en tu radio Con 20.000 watts de potencia Desde Costa Rica Veracruz La Ponderosa 92.3 Lo que te gusta Una estación de Perdón medios Radiograma de cadena Que une a México La Cámara de Diputados Convoca Al proceso de elección De las y los ciudadanos Interesados en ocupar Cuatro cargos En el Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Para el periodo De 2023 A 2032 El plazo Para presentar documentación Es hasta el 23 de febrero De 2023 En el micrositio www.convocatoriain2023.diputados.com Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Oigan Yo sé dónde eres Mi hermano Visita el Museo Banco de México Y regresa encantado Y me he visto Algunas fotos El edificio está En que ahí Museo ¿Están seguros? Ya me voy Bueno, espérate Yo voy a ir Para ver ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah!